TikTok elegirá el tipo de Pokémon y yo elegiré a mi favorito del tipo que salga y así lo dibujamos. Hostia, tipo bicho. Uff, no sé si Beedrill o Bespy Queen. Un Beedrill realista creo que gana. Me resulta bastante irónico que me haya tocado el tipo bicho y que yo sea alérgica a toda clase de mosquitos, abejas, avispas... ¡Qué mierda de vida! Si me pica una abeja y me tengo que ir al hospital, tú imagínate si me llega a picar un Beedrill. Me voy al otro barrio. Y yo, que soy masoca, le hago pelillos para que parezca más realista. Hoy voy a soñar con esta mierda.